¡Hola Charpeja! ¿Cómo va? Soy Churney y estamos dando Moons Scar y este es un nuevo juego de acción estilo Metroidvania de aventura y de lucha de septiembre de 2022. Vamos a poderlo disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal. Yo voy a contar un poquito de qué va. A ver, este Moons Scar, es decir, marcas lunares, empuja los límites de sus habilidades de combate y domine nuevas habilidades para progresar a través de un implacable mundo 2D no lineares. Enfréntate a la implacable oscuridad en busca de destruirte, dice en Moons Scar. Cada muerte es una lesión aprendida y a medida que superas cada desafío, así que como digo, es un nuevo juego de aventuras y rollo pixelar, rollo metro a hispania, la acabo de instalar, la acabo de abrir y la vamos a probar un ratito aquí todos juntos en el canal, así que del tiro, por aquí pulsa X para empezar, pues pulsamos X y del tiro, a ver. Bien, pues ya estamos seleccionados a la aventura, esto lo voy a quitar, la música que estáis escuchando no es la música del juego, pero como se dice que en la esencia todo se duplica. A ver, ya no ronronea a mi lado. Voy a acertar la cinemática porque paso de que me digan nada, tío. Si no es de motor de juego y tal. Vale, si hay una chavala repartiendo y zurrando la balana hay un montón de pavos, viejo. Ah, que se la han cargado. No lo hagas, te lo suplico. Tu amor por los nuestros se apagó. Muere otro inmaculado. La próxima vez que nos veamos seremos enemigos. Esa es mi chica, Cintillo. Encuentra el escultor. ¿El escultor? ¿Ese es el escultor? ¿Esto qué es? ¿Rollo blasfemo? Me muero de hambre. ¿Rollo Castlevania? Tiene pinta de que sí. Vale descubierta. Atacar. Vamos a hacer un dash. Bien. Saltar. Envestir. ¿Cómo que envestir? Envestir. Envestir. ¿Y por qué? Mantener el pulso de remetida. Ataque cargado, básicamente. Saltar y envestir. ¿Y esto? L1, curar. L1. L1, curar. La materia oscura de los espejos. ¿Qué hay que hacer aquí? Aprende embrujo. Ráfaga 1. Vale. ¿Esto dónde se equipa? El ráfago 1. Lanzar embrujo. Necesita un embrujo para sortear. ¿Tal? Ah, si golpea, se rellena la barra. Bien. Vale. ¿Y esto? Y cor malo. Los embrujos tal. L1, curar. Repar cornisa. ¿Y esto? Orbo de hueso. Eso por ahí no se puede ir. Ya, conforme pega, recupera la barra. Y con L1, te cura. Bloquear con R1. Bloquear. Ya ves. 3X. Ya tenemos que plan, plan y plan. El R1. A ver, bloquea. Al principio hacerse con los controles es un poco complicado. Pero bueno, no pasa nada. Nos pegamos una curada. A ver, dale el dash. A ver, el parry, tío. Ese parry, ese parry bueno. Bien. Ya está. Aquí, pincho. Que se abre eso. Estas cosas me traen recuerdo. Morde de recuerdo arcillano. Maldad. Menú de maldad. Bajamos por la plataforma. ¿Y ahora qué? ¿Maldad? Reembolso, segundo atento, vórtice oscuro. Recuperación inmediata. ¿Y yo qué hago aquí ahora? Tengo que ir a algún lado, pero no sé dónde. ¿Eso no lo puedo petar? No. Tengo que ir a algún sitio, pero no sé dónde. ¿Tengo mapa? Tengo que ir a la derecha. Pero está cerrado. ¿Podrían vuelta salir los enemigos? ¿En serio? Tía. Cámara. Bien. ¿Esto qué es? Caída libre. Un montón de capullos ahí. Tengo que ir a la escalera. Esto lo tenemos que petar con esto, con la magia. Esto no se lo que es. Rivales no sé qué. La tierra lo que no tiene es barra de estamina, creo. Molde, recuerdo y cor. Muy bien. Aquí hay muchas papas fritas, van a dar problemas. Esto no tanto. Hueso. Vale, curación. ¿Y ahora para dónde? Pero de aquí venimos. Por aquí no es. Tenemos que ir a la derecha. Pero eso está lleno de pinchos. ¿Cómo coño subo por ahí? Tengo que ir a algún sitio, pero no sé cómo, tío. Ves, tengo que ir hasta allí. Pero no sé cómo. Hay un gatete. Hola. Tiene aspectos fatal. Tu sombra se hundió. Yo te conozco. No sé qué de la cuadrilla. Háblame de ti. Bueno, ya me va a contar la película. ¿Esto qué es? Progreso guardado. Actualizó el mapa. Mare descubierta. Tallar de moldeado. ¿Eres tú el escultor? ¿Qué pasó? Estaba en una misión. Olvida palo. Maoya demasiado. Vale, tío. ¿Podemos ya salir de ruteo o no? Tallar de moldeado. No me dejan salir, tío. Menú de maldad. ¿Qué quiere con el menú de maldad, tío? Reembolso o curación. Sí, te da de curación, tío. ¿Puedo subir por aquí? Otra vez el papa frita este, tío. Lega, tú tienes razón. Soy prisionera de esta máquina de arcilla. Y me cerran las puertas. Vale. ¿Qué va a ser? La sacó de un morde de ahí. Ya, la hizo de un morde de arcilla, ¿no? La de perrería que le habrán hecho a la chavala, compi. Moco, gondier. Descubre un arma especial. Martillo, torbellino, lanza, torbellino. Mal decir. Pues me quedo con esta. Torbellino. Al fin ya no duele. Aunque me siento anestesiada. Queda de la arcilla. No sé cuánto. Busca al escultor. Ah, ese pavo no era el escultor. Otra vez. Esto lo acaba de hacer, ¿no? Ah, se la han cargado y la han clonado. Irma a la gris. ¿Cómo? O sea, la que acaba de entrar ya no es la original. Necesitas una llave. Pues yo no sé dónde está la llave, socio. Ataque especial. Progreso guardado. Y volvemos otra vez aquí. ¿Sí? ¿Pero si por aquí no puedo avanzar? Pues esta zona es nueva. Pero ya un follón, tío. Recogiste tal. Más que ataque especial es ataque cargado. Ahí está. Listo. Hay que saber qué enemigos dejar y quitar. Me están pegando una violeada importante. Curación. Vale, nos curamos. Pues ahí no llega la tía. No. Ahí tampoco. Igual esto sí lo puedo romper ahora. ¿Y esto dónde lleva? Objeto encontrado. Gema de las profundidades. Vale, dale gaso que se acaba de pegar la pava. A ver. Tenemos que ir para acá. Subir. El dar. Otra vez lo mismo. Esto por aquí nada. Esto no sé lo que es. Objeto encontrado. Madre mía, chaval. Estoy nervioso, eh. O dónde está el gato. No sé cómo coño puedo ir. Si no me subo rápido me van a matar. Me mataron. Irma murió y perdió todo su polvo de hueso. Puede recuperarlo donde murió. Esto más rollo Dark Souls no puede ser. A ver, pues hacemos así. Hacemos así. Y pipa. Bueno, chavales. Por aquí la verdad es que este mundo de Skull está muy guapo, tío. Está muy bien. Metroidvania es muy chulo. Así que de verdad muchas gracias a los editores del juego. Pues gracias a ellos. No he podido disfrutar tanto con que sea todo junto en el canal. Ya no sé lo que habrá parecido. Chavales si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, la verdad es por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dele like, suscribiros y no olvides comentar. No, 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 no.